Música Señora, si estás embarazada o crees que lo estás, ven a tu establecimiento de salud más cercano. Juntos cuidaremos de tu salud y la de tu bebé. Asista a tus controles desde el primer mes de embarazo. Infórmate que nosotros los profesionales en salud estaremos atendiéndoles amablemente. Red de Salud, Lampa a tu servicio.